Un grupo de seguidores del precandidato presidencial Rodolfo Hernández se reunieron para brindarle respaldo en sus aspiraciones políticas. Ellos aseguran que este dirigente es la mejor opción de lucha contra la corrupción del país. Es interesante porque hoy surgió la idea de todos los rodolfistas de corazón en el Cesar convocar a una reunión de una familia rodolfista, que nos conociéramos, dónde están los de Patillal, dónde están los de La Paz, de San Diego, que generemos esa unidad de familia rodolfista, que no seamos un instrumento de voto, sino que somos una familia para el ingeniero Rodolfo Hernández y como familia nos apoyamos y unidos estamos construyendo un nuevo país. Estamos transformando conciencias y conquistando corazones rodolfistas porque sí se puede y sabemos que vamos a poder lograr el triunfo del ingeniero en primera vuelta. ¿Qué ven ustedes en el ingeniero para apoyarlo en su candidatura presidencial? Simplemente vemos cambio. Él ha generado en todos nosotros esa esperanza que teníamos perdida, esa esperanza de volver a creer en una Colombia limpia, con personas honestas, justas, con personas que nos convierten con ese espíritu de servir más no de robar, con esas personas que se acuestan con el regocijo de que lo hicieron bien, que lo hicieron por su país, por su gente, por las personas que lo eligieron por el voto popular. Eso vemos en él, esperanza. Bueno, ¿qué otras actividades tienen previstas en esta recta final de la campaña política? Bueno, se nos vienen muchas, pero muchas sorpresas. Esto hoy fue un abreboca. Convocamos así rápidamente en cinco días. Oye, ¿y si nos reunimos? ¿y si nos conocemos? ¿y si pasamos un rato agradable? Y mira, estamos acá más de 130 personas reunidas hoy, jueves, un día complejo. Vamos a hacer muchos eventos, pero sobre todo vamos a hacer nuestra puerta a puerta y nuestro voz a voz, que es multiplicar este mensaje del ingeniero para llegar a cada rincón de Colombia y decirle somos más los buenos y somos más los pobres. La verdad, el ingeniero, yo vi en el ingeniero un político que en vez de servirse del pueblo, quiere servirle al pueblo. Eso me tramó de él. Él es un político con don de servir, que yo creo que eso es lo que se ha perdido últimamente en nuestro país. Y es importante que una persona como Rodolfo Hernández, que tiene ese don de servirle al pueblo, pues llegue a nuestro país y corrija muchas cosas que nos están afectando a todos como ciudadanos. Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo que ustedes han desempeñado aquí en la ciudad de Valledupar para ganar más adeptos al ingeniero Rodolfo Hernández? Bueno, mira, te digo, desde agosto estamos trabajando. Empezamos con el proceso de recolección de firmas. No fue un proceso fácil, es un proceso difícil, complejo, puerta a puerta, sol a sol. Como dice el ingeniero, es un proceso como él ha trabajado, al sol y al agua. Pero gracias a Dios contamos con la imagen, con su imagen, la imagen del ingeniero, que es una imagen muy buena. Y pues por ese sentido nos ha ido muy bien. El ingeniero es un producto fácil de vender. A cualquiera le toca el corazón, como a mí, que no he sido político nunca. Y me tocó el corazón y aquí estoy. Hasta el final con el ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Qué mensaje le puedes enviar a esas personas que aún no tienen claro por quién votar a la presidencia de la República en las próximas elecciones? Bueno, el mensaje que le quiero enviar es el siguiente y es sencillo. Hay muchas personas todavía que no conocen al ingeniero Rodolfo Hernández. Fue alcalde de Bucaramanga, dejó 503 obras, encontró un déficit fiscal de 350 mil millones de pesos. Ese déficit lo pudo subsanar, dejó la administración saneada, gracias a Dios. Y aparte de eso, dejó 100 mil millones de pesos en las cuentas de la alcaldía. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobernante que venía detrás de él, pues, iba a trabajar con mucha más facilidad a la que él empezó en ese momento. Y gracias a Dios, a pesar de eso, pudo sacar la alcaldía adelante. Bueno, ¿qué tienen que decir ustedes de pronto por esos comentarios en redes sociales, donde se asegura que Rodolfo Hernández tiene en estos momentos el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Bueno, yo al respeto, es una opinión personal. Yo lo que opino es que el ingeniero Rodolfo Hernández es muy sincero, muy sincero. Uno de los políticos que tiene sinceridad es él. Y él, de pronto, por un comentario que hizo, pues, la gente malinterpretó eso. Pero realmente, como él lo dijo hace poquito, en una entrevista, le hicieron la misma pregunta. Él dijo, ¿ustedes creen que yo soy bobo? Si yo acepto a Álvaro Uribe en mi campaña, sería sepultar mi candidatura. Así de sencillo. El ingeniero va solo. La única coalición que tiene es con el pueblo colombiano. Y así es. Los invitamos a todos, todos los colombianos, que se unan a esta coalición, la coalición del pueblo colombiano. Porque la unión es con nosotros, que somos el pueblo, que la luchamos, con esa gente de a pie, con esa gente que va día a día a trabajar, a llevar un sustento a su casa. Esa es la única unión que quiere el ingeniero, la unión con nosotros, los colombianos.